Y me dio mucha ternura verte llorar porque, pues obviamente era de sufrimiento, ¿no? De dolor el tener que decir, pues sí, sí, me estoy divorciando. En ese momento fue terrible. Ay, no, ahí sí sufrí. Porque ahí es desnudo integral casi. No fue completo, porque sí me lo ofrecieron completo, obviamente, completo, perdón. Había un supercheque de varios ceros más si me hubiera hecho completo. Pero no, no me animé. Oye, Leida, y bueno, sí te vi muy molesta por los comentarios que pusieron en una revista. Sí, sí, muy molesta, Mara. Con respecto a Nicolás Hontano. Fíjate que incluso si me llega a escuchar a esa persona que sabe, porque lo sabe conscientemente quién es, este, yo lo lamento mucho por esa persona, porque es una persona que ya en sí está muy enferma. Y yo creo que está enferma por cómo ha llevado su vida. Con una doble moral, con hipocresía, con resentimiento. Gracias por acompañarnos aquí en Casa de Mara. Les doy la más cordial bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Gracias por vernos, por suscribirse, por sus comentarios. Que si el labial, que si el peinado, que si esto, que si el otro. Pero gracias de verdad, ya pronto haremos alguna dinámica para podernos conocer. Hoy quiero presentarles, porque tengo una visita de una mujer muy guapa, que es modelo, digamos, publicitaria, modelo de pasarela en sus inicios. Hoy es una gran actriz, es cantante, y además fue nuestra belleza Guanajuato, que yo no sabía. Pero con ese físico, ¿cómo no va a ser nuestra belleza Guanajuato? Así que me da muchísimo gusto, y además es una encantadora amiga, y me da muchísimo gusto que nos visite en esta ocasión para que platique con nosotros y para que la escuchen. Ella es Aleida Núñez. Bienvenida, Aleida. Muchas gracias. Qué barra, qué público. Para que veas, para que veas. Estoy súper contenta de estar aquí contigo, y aquí en tu casa hermosa, preciosa, llena de una vibra increíble. Y sabes que te adoro, así es de que no puedo decir que no. Aquí estamos compartiendo, y compartiendo nuevos tiempos en todo esto que ha pasado. Y preséntanos aquí al joven. Aquí el jovencito, a ver cuánto aguanta, porque aquí mi Bambi, mi chiquito mi Bambi, que es mi otro bebé, porque recuerden que yo tengo un hijo de 7 años, hermoso, Alexander. Qué tan chico que... Sí, Bambi, ya tiene 13 años, en febrero cumple 14, entonces tiene toda una vida conmigo. Ay, mi vida, pero es muy tranquilito. Pues vamos a ver, siempre es tranquilo, pero ya últimamente con la edad de repente se me pone medio... ¿Por qué todo el mundo con la edad se pone a...? Bueno, nos ponemos, pero tampoco la chiquilla que soy, ¿no? Uno con la edad como que el carácter se le va haciendo más... Pero mejor, ¿no? Pues sí, sí y no. Pues mira... Alentos, divertidos... Es que yo digo que con la edad te pasan dos cosas. O sabes realmente lo que quieres, tienes congruencia con lo que piensas y lo que haces, o se te viene una cosa como de repulsión, de que todo lo quieres perfecto y entonces incluso hay gente que hasta le sale la inmadurez, ¿no? Como que dices, ¿cómo que a la vejez viruela? Pues sí. Sí, sí, porque como que no resuelven muchas cosas de la juventud. Exacto. Se vienen arrastrando y arrastrando y arrastrando hasta que llega uno a ser adulto, adulto mayor. Bueno, Aida, cuéntame cómo te fue en esta etapa de confinamiento. Pues mira, para mí los primeros días fueron fuertes. La verdad fue como impacto de decir qué va a suceder en el mundo, qué va a suceder conmigo, con mi familia, porque yo creo que todo imaginé en la vida, menos vivir una pandemia. Entonces, cuando llega esto, fue un poco de decir, bueno, qué va a pasar, pero fíjate que ya fueron pocos días realmente. Ya después, obviamente ya estuve tranquila. Como siempre estoy llena de proyectos, a pesar de la pandemia, yo siempre estuve muy al tanto de, pues específicamente ahorita de la empresa que tengo, que es una línea que ahorita al ratito lo vamos a platicar, de leggings, de jeans, levantaglúteos. Entonces, curiosamente, en esta época de pandemia, bueno, de confinamiento, fue cuando estuvimos impulsando bastante la marca porque es venta a domicilio, es este, entonces venta en línea. Entonces estuvo perfecto porque toda la oficina la equipamos de tal manera, con todos los cuidados y todo, para que obviamente tuviéramos como esta parte de que la gente tuviera su pedido hasta su casa. Entonces estuvo increíble todo esto porque yo seguí trabajando realmente, no pude descansar. Y entonces fíjate que realmente tuvimos como esta parte del confinamiento pues trabajando. Obviamente muy de cerca con mi familia, con mi pareja, con mi hijo, pero también con esta parte de la empresa. Este, increíble porque pues fíjate que la gente como no podía salir, decía, bueno, pues por lo menos quiero estar cómoda en mi casa. Y entonces ahí fue donde me empezaron a hacer pedidos de leggings, de jeans, porque ¿qué te pones en tu casa? Un jeans o un leggings o de plano la pijama, ¿no? Más en toda esta época. Entonces realmente pues fue así y también como que fue una etapa también mucho de estar conmigo misma meditando, practicando yoga, haciendo cosas a nivel espiritual. Porque creo que finalmente todo este proceso que estamos viviendo en el mundo te deja de dos, ¿no? O creces y te vas hacia adelante y entiendes el por qué pasan las cosas. O bien te vas a una depresión profunda, ¿no? Cuántos suicidios, cosas han habido. Entonces sí, sí, sí ha sido de aprendizaje. Pero tú bien y todos en tu casa, tu familia, todos bien. Pues fíjate que yo siempre trato de cuidar mucho mi mente y mi corazón, desde hace muchos años. No quiere decir que siempre lo he hecho. He tenido etapas buenas, etapas más o menos, etapas... Pero por lo menos siempre he estado tratando de ponerle atención a esa parte de mí. Porque si no, entonces es muy fácil caer. Y es horrible. Es horrible. Y menos hoy en día yo no me lo puedo permitir porque yo ya tengo a alguien que depende de mí al 100%, que es mi hijo. Entonces yo no me puedo permitir caerme. O sea, a lo mejor puedo tener un mal día, lo que sea, pero me levanto y sigo por mí, por él. O sea, por todo, ¿no? Por todo lo que me rodea, por la gente que me ama y que amo. Claro. Bueno, y echando tiempo atrás, Aleida, ¿cómo es que cambien las comunicaciones por el CEA? Pues fíjate que cuando yo termino la carrera de licenciada en Ciencias de Salud y Comunicación en la SAI en León, me contratan para empezar como conductora en Televisa del Bajío. Entonces de ahí un día llega, ya sabes, todo el equipo del señor Eugenio Cobo, que es el director del CEA, que lo adoro. Señor Cobo, llame señor Cobo. De eso, si nos está viendo. Y llega todo el equipo y entonces me dicen, oye, es que nos gustaría hacerte una prueba para el CEA. Entonces yo digo, oye, espérame, es que yo la verdad tengo plan de estar como conductora, de ejercer mi carrera. La actuación me gusta, pero dicen, no, no te preocupes, que así puedes tener todas las facetas. Hice una prueba en León, después hice una prueba acá en la Ciudad de México, un callback y me quedé. Entonces ahí fue donde empecé a estudiar actuación, canto, bueno, todo esto que tú sabes que nos dan en el CEA. Y de hecho yo no pensé que me fuera a quedar, porque en el callback que fue aquí en la Ciudad de México, un día antes, entre el estrés, los nervios, se me ocurrió comerme unos tacos ahí que no me cayeron bien. ¿En la combi? No en la combi, pero sí me acuerdo que eran de esos de casi de la calle. Ah, la de Televisa, dices, ah, están buenísimos. Que no es de Televisa, pero ahí se ponen. Ah, los de chicharrón, buenísimo. Y la verdad me los comí. Le entré a todos en su momento esos tacos. No, pero eso te estoy hablando, uy, en el 2000, en el... Yo ni siquiera vivía aquí en la Ciudad de México, pero fíjate que ahí fue donde, te digo, me cayó mal. Toda la noche vomité. Horrible, horrible. Entonces me dio un derrame en el ojo. Y cuando amanece, imagínate hacer un callback donde llegan miles y miles del extranjero, de México. Yo dije, ay, Dios mío, ya, Dios es grande si me quedo, porque literal, ni maquilla. Me traté de maquillar un poco, pero ya ves, cuando vomitas mucho que hasta te sale como un derrame. Y tenía el ojo completamente rojo, chiquito. Ay, horrible. Y decía, no, si se van por la imagen, ya valí. Y no, afortunadamente la verdad es que hice unas pruebas, diferentes pruebas actorales ahí, de expresión, de corporalidad, de todo. Y pues me quedé yo feliz, porque la verdad que me fue muy bien en el CEA. Incluso este, hasta me adelantaron un año por buenas calificaciones. Cuando a muchos los corren, a mí me adelantaron un año, porque la verdad sí era súper disciplinada, súper. Mi vida era para mi carrera, o sea, para el CEA estaba súper entregada. Y pues ahí empezó todo, Mara. Qué bueno, Aleida. ¿Y cuál crees de todos los trabajos que has hecho? Porque has hecho teatro, has hecho, bueno, todo lo que has cantado, bueno, todo. Pero, ¿cuál crees tú que ha sido el trabajo que te ha marcado como actriz, en el mejor de los sentidos, en el buen sentido, en el que te empiezan a voltear a ver los productores en cuanto a la televisión? Ok, pues fíjate que yo creo que mi personaje, es que las producciones de Nicandro Díaz, realmente, él siempre me ha dado unas muy buenas oportunidades de personajes. Creo que, como decimos, y está bien dicho, no hay personajes pequeños, pero la realidad es que sí hay personajes que son como hechos a mano. O sea, desde la escritora, la producción, todo, que todo se conjuga para que suceda. Entonces, yo creo que de los grandes personajes se los agradezco al señor Nicandro Díaz, un gran productor de Televisa, que, un personaje que se llamaba Gardenia, que estaba eternamente enamorada de Fernando Colunga, en Mañanas para Siempre, realmente es un personaje que... Con luz de Lucila Navarro. Con luz, exactamente, Mara. Y ese personaje me dio mucho. La gente, este, me empezó a... Era un personaje muy popular, y estaba muy querido, muy chistoso, muy simpático, y a raíz de eso vinieron otros personajes que también tuvieron más complejidad, y fueron muy bonitos, y con toda esa gama a nivel psicológico que también se requiere, del personaje, me ha tocado de todo, hubo una que se aventó de un quinto piso, se cortó las venas por un hombre. En Mujeres asesinas, cuando protagonicé Elvira y Mercedes Justicieras, con Yolanda Andrade, ahí asesiné al marido, lo envenené. Desde entonces ya mis parejas me tienen miedo. Y mi amor, ¿te preparas algo de comer? No, 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 no tengo a ver. Eso es veras, sí, gracias. Sí. Y también en el teatro, he hecho mucho teatro, pues, comedia, este, con grandes productores, ¿no? Este, la última ahí, que fue una faceta cómica con, con este, con Alex Bowen, como Doña Inés en El Tenorio Cómico, un gran elenco, ¿no? Pues sí, la verdad es que teatro sí he hecho también bastante. Pues sí, he trabajado mucho, Mara, y me falta todavía, obviamente. Yo sé, yo sé, porque además estás muy joven. Ahora, no sé si te has dado cuenta, que yo creo que sí, que de repente te ponen papeles de mujer buena o mala, pero, pero acá. Ah, como, como sexy, ¿no? Fíjate que sí, es muy curioso porque al principio, como que, si haces un tipo de personaje, los productores tienden a jalarte como para ese tipo. Y luego, si haces otro, es otra temporada en donde, ah, bueno, entonces ahora vamos a, si haces mala, bueno, ahora hay que hablarle de mala, 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 mala. Y cuando realmente, como actores, creo que siempre deberían de, de ver que hay una faceta amplia que puedes hacer, ¿no? Por eso eres actriz, en este caso, pues yo por eso soy actriz, en donde, pero fíjate que no estoy peleada con eso, porque gracias a Dios y a la vida, este, tengo, tengo lo mío, tengo lo mío, me he cuidado mucho también, este, me, en todos los sentidos, ¿no? Desde alimentación, ejercicio y todo. Es un complemento, yo le agradezco porque cuántas mujeres también actrices no desearían decir, ay, bueno, también tener un buen cuerpo como para que me den ese tipo de personajes. No le digo no a esos personajes, lo que me gusta es siempre tener nuevos retos. O sea, por ejemplo, en Mujeres Asesinas salí sin una gota de maquillaje, con el cabello destrozado, viviendo totalmente en una clase baja, estuvimos grabando en una zona bastante de bajo nivel, en el centro, y este, y la verdad es que me sentí increíble, porque las escenas desgarradoras que tuve fue a nivel actoral una satisfacción para mí. O sea, algo que me deja, que me alimenta, que también cuando alguien del público llegue y me dice, guau, qué personaje, me encantó a Kiko, eso, eso es lo bonito. Pero por eso te digo, es, depende el personaje, o sea, no estoy peleada tampoco con hacer personajes de repente acá sexys y estar, este, como la tercera en discordia o como la amante, no tiene nada de malo. Creo que es trabajo y finalmente es parte de, o sea, ¿no? Sharon Stone se hizo famosa a nivel mundial por una escena actoral donde lucía extremadamente sexy. No pasa nada. Las carreras siguen. Sí, claro, no, no, eso es por supuesto. Ahora, ¿cómo, cómo descubres y cómo haces lucir tu sensualidad? En, en, en fotografías que subes, en, en las ropas que te pones cuando estás cantando, ¿cómo descubres que tienes esa sensualidad, Aleida? Y cómo la, pues, cómo la luces, ¿cómo la, de qué manera las luces? Pues mira, lo mío fue muy, desde hace mucho, la verdad, hace muchísimos años, porque fíjate que yo nací en provincia, entonces cuando, cuando este, de repente empecé a crecer, hasta los 13 años, este, y de repente, pues como era provincia, pues yo caminaba, ¿no? De la escuela a mi casa, de la casa a mi escuela y, y es, y, y me daba, me daba cuenta que me llamaba, llamaba mucho la atención de los hombres cuando iba a caminar porque se paraban y se me quedaban viendo, porque obviamente yo me desarrollé más rápido que las otras niñas de mi edad, entonces, ahí fue donde decía, ay, ¿qué traigo? ¿qué me hice? ¿qué? Y al principio me sentí incómoda, porque, o sea, que algo puse yo como para que, ¿verdad? que estén viendo los hombres, pero ya después me di cuenta que era algo simplemente a lo mejor que tengo, pero no solo yo, tenemos todas las mujeres, lo que pasa es que existe un conflicto con las mujeres que a veces como que no queremos aceptar nuestra sensualidad, nos da un poco de, 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 de miedo, o que no, porque no vayan a pensar mal, ¿no? O qué va a decir la sociedad, o a veces también porque les regaña el esposo o la pareja, entonces vas como ocultando tu sensualidad, pero en realidad todas la tenemos, todas las mujeres lo tenemos naturalmente, entonces yo lo que hice fue simplemente ser yo, o sea, ah, bueno, es parte de mí, si lo tengo, qué bonito, pero hay que equilibrarlo también con otras cosas, o sea, no nada más quedarme en eso, sino también, este, pues complementarlo, ¿no? Porque si no nada más me quedo como que en la parte física y en la parte, este, pues banal, que tampoco es bueno, no, pues la belleza se acaba, la belleza de afuera, tarde o temprano, entonces somos viejitas y ya. Bueno, ¿en qué hora con tanta cirugía? No, hombre, pues ve a chair, está divina la mujer, pero bueno, cuando estás frente a una cámara fotográfica, salud, mi rey, una, una cámara fotográfica, por ejemplo, de la revista H Extremo. Ajá. Ay, no, ahí sí sufrí. Porque ahí es desnudo integral casi. No fue completo, este, porque sí me lo ofreció en completo, obviamente, completo, perdón, había un supercheque de varios ceros más si me hubiera hecho completo, pero no, no me animé, no me animé, lo hice casi, casi completo, en Las Vegas, estuvo muy bonita la sesión sí, obviamente, increíble, pero cierto era yo y el fotógrafo ya sé que después llega a millones de personas pero en ese momento ese momento es el importante ese momento era mi hermana el fotógrafo y yo, nada más nadie pudo entrar al al lugar, entonces sí estuve incómoda por el fotógrafo pero finalmente no había nadie, obvio ya después llegó a otro nivel pero al principio te digo, dificilidad fue normal porque te digo, como no fue completo y además la verdad me dieron muchísimo dinero, entonces en ese momento no me importó, yo dije estoy joven, no estoy casada no tengo hijos, no pasa nada y en tu casa, tu mamá tu papá, ¿quiénes forman tu familia? bueno, yo tengo una familia muy unida, muy unida mis papás tienen más de 40 años juntos mi familia tengo dos hermanas, un hermano todos están en Jalisco y este yo antes hablé con ellos antes de eso porque yo dije, bueno para que no les caiga de peso sí, claro, de sorpresita y este y no, pues nada respetaron respetaron mi mi decisión a mi papá sí fue al que ya después a él no le dije la verdad no le dije a mi papá ya yo creo que después se enteró medio vio o no vio no sé, tal vez nunca lo vio no sé, porque él no está tan tan ligado con todo esto este pero obviamente seguro alguien por ahí se lo dijo pero pues mira ya la verdad es que yo creo que desde las grandes divas podíamos mencionar a cuantas podemos mencionar a cuantas que no solo de hace 10, 20 años hace 50 años ya había este desnudos semi semi desnudos así súper sensuales donde donde realmente no pasa nada ¿no? creo que es parte de es parte de si lo quieres de repente tener en la carrera o decir es una decisión personal y no pasa nada después dime una cosa Leida ¿te has hecho algún arreglito así como para mejorar algo que tú sientas que pues que no va de acuerdo con para mejorar porque finalmente son actrices son personas que pues que se vuelven como una aspiracionales ¿no? sí claro sí fíjate que yo después de mi hijo este dije bueno ya lo voy a amamantar porque la verdad en muchos sentidos yo escribí un libro que se llama Recupera tu figura después del parto entonces durante todo mi embarazo estuve haciendo como verás soy muy inquieta todo el tiempo quiero estar creando cosas hiperactiva sí pero mental entonces todo el tiempo estoy creando y entonces cuando estaba embarazada estuve escribiendo un diario y en este diario pues tenía muchísimas cosas porque estuve practicando yoga en el embarazo este las formas de alimentación todo entonces se convirtió a un libro y dentro de ese libro precisamente hablo de que el amamantar a los hijos es una parte muy importante porque además de que es la conexión que tienes con ellos pues también te ayuda incluso hasta que se acelere el metabolismo bajas más rápido de peso son muchos los beneficios ¿no? entonces obviamente después de pues si se te cayó un poquito el gusto ¿verdad? porque después de amamantar todas las mujeres que han amamantado lo saben y ahí fue donde sí me puse me lo arreglé un poquito ¿sí? está bien ¿no? sí pero aparte ya lo he dicho siempre que me dicen ¿qué te has hecho? ya les he dicho que el gusto oye Aleide Parro ¿ya no piensas tener más hijos? no ya no no ya ya sí estoy súper bien es mucha responsabilidad sí 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 es mucha responsabilidad tener hijos y luego con tu carrera pues sí que viajas que subes vas vienes pues ya con uno y varón varón claro porque es este fíjate que es es muy es mucha responsabilidad en todos los sentidos emocional de educación económica de todo 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 entonces la verdad yo prefiero darle lo mejor de mí a mi hijo todo el enfoque toda la energía toda la buena educación así como me la dieron a mí y así porque si no después ya tengo tantos que ok bueno que la nana te ayude no yo quiero educar a mi hijo yo si de repente por ahí trae surge algo bueno si hay un apoyo de una nana de una señora una persona lo que sea ok pero no que terminen criándolas ellas no y teniendo ellos los niños la educación de las personas que están cerca de ellas exactamente ahora bien en qué momento de tu vida llega el amor por así llamarlo y te casas y decides casarte bueno pues porque yo te conocí a ti hace siglos en casa de Ophelia Gilmaine de novia de ay pues cuántos años tenemos Mara ya bueno yo tengo más años que tú no estás divina este eras novia de Juan Ferrara si te acuerdas si pero estaba chiquitita era una bebé era un chiquitita si este un tipazo Juan tipazazo hace poco hablé con él ahora porque no no hemos podido es que él es así contactarlo él 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 es un ser distinto él no no tú sabes que no es nada sociable este no soy la indicada para hablar de cómo es él les podría contar muchas cosas pero obviamente por respeto pero está muy bien este vivimos una una buena etapa juntos estuvimos casi dos años en aquel entonces sí aprendí muchas cosas con él es una persona muy inteligente a mí me gustan mucho los hombres inteligentes porque siento que estás en otro nivel en otro nivel me refiero puedes compartir puedes hablar puedes crecer juntos puedes evolucionar y este y en ese entonces pues su mamá hermosa tan querida estaba con la obra los árboles mueren de pie qué gran obra y ella estaba espectacular una gran actriz que la la admiro tanto digo ahorita este obviamente pues ya no está con nosotros pero siempre me recibieron con mucho cariño esa familia mucho mucho cariño compartimos comidas cenas viajes una comida una paellada sí padrísimo ¿verdad? bueno y entonces ¿cuándo llega el amor a tu vida? bueno entonces ya después de eso este un día fui a una reunión y conocí a mi ex mi ex mi ex el papá de mi hijo y este y entonces ahí empezamos a salir y se dio una buena relación yo casi siempre yo soy de relaciones muy estables contrariamente a lo que la gente puede pensar de que ay que muy sexy que si la foto y que si la reviste y que si no señores yo podré ser sexy sensual lo que quieran pero a mí me gusta estar con con mi pareja bien y en relaciones estables no me gusta estar como que aquí allá y ahora a ver quién conozco no no la verdad me iba a decir una palabra fea pero mejor no la digo este y entonces ahí fíjate que eh lo conozco a Pablo y duramos eh juntos 12 años porque sí duraron mucho sí 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 porque él me da el anillo de compromiso nos esperamos un poco y ya fue como al tercer o cuarto año que nos casamos y después ya eh unos añitos después tuvimos a Alexander y la verdad que se convirtió en una relación de 12 años muy bien este sí obviamente en su momento estaba enamorada convencida y todo fue una buena relación fue una relación sana y obviamente hubo hubo amor este pero también en el momento en el que decidimos separarnos también lo hicimos de la manera más este más cordial o sea mi abogado me decía es que su separación fue un dulce dice así me lo dijo fue un dulce o sea nunca me había tocado una un divorcio así yo recuerdo a Leida que bueno lo tenías guardado no querías como platicarlo y de repente te soltaste a llorar frente a compañeros pues en que ya se había corría el rumor y me dio mucha ternura este verte llorar porque pues obviamente era de sufrimiento ¿no? de dolor el tener que decir pues sí sí me estoy divorciando en ese momento fue terrible porque sabes que incluso nosotros tratamos de recuperar la relación este hicimos algunos viajes estuvimos en terapia con psicólogo con sexólogo pero cuando ya no se puede y nos damos cuenta que ya el amor ya no ya no había amor ¿no? realmente pues entonces ahí fue donde donde dices bueno las cosas siempre se tienen que hacer a tiempo se tienen que hablar a tiempo se tienen que resolver porque si no se van creando resentimientos ¿no? y entonces después es difícil me dolió mucho también por mi hijo más que nada porque como realmente éramos una pareja tan unida este una familia tan unida de repente el hecho de que de que pase eso es como que fuerte para mi hijo ¿no? es decir ¿dónde está mi papá? ¿no? ¿a qué hora llega mi papá? este reuniones familiares y está sola entonces ahí es donde y obviamente si fue un proceso en donde tardé un poquito en poderlo procesar que es normal después de una separación pero afortunadamente siempre rodeada de gente que que me ha estado como como apoyando ¿no? y este para sacar adelante también a mi hijo y tranquila por otro lado porque también ya era una relación que no tenía este hacia dónde ir yo casi siempre cuando tomo una decisión eh procuro a veces tal vez me ha fallado pero casi siempre procuro que sea totalmente convencida porque si no estoy convencida después me arrepiento y y es horrible entonces tal vez en ese momento era más la tristeza más como de enfrentarme a mi nueva realidad no porque diga dijera yo bueno quiero regresar ¿no? porque eso ya estaba ya estaba terminado ¿no? a nivel emocional sino más como una cuestión de decir a ver espérame ahora el ritmo es diferente ¿no? todo es diferente te cambia la vida imagínate estar con un hombre 12 años sí y luego que te encuentras a Nicolás sí 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 después un tiempito después ya que estuve ya como tranquila estuve este la verdad que viviendo como todo este proceso te digo hay que darle un tiempito también al cuerpo al corazón y este y sí claro fíjate que me invitaron a un programa y ese día tuve una muy mala noche es raro porque yo siempre duermo perfecto pero ese día no pude dormir así y estuve a punto de cancelar el programa me dije no voy a ir al programa nunca había cancelado un programa en mi vida y entonces que me levanto y dije no tengo la mente fuerte voy a ir al programa y mira llegué al programa y ahí conocí a Nico y dije mira qué bueno que vine al programa por algo tenía que venir al programa y entonces bueno él te invitó a salir se pasaron los teléfonos cómo cómo empezó esta historia él es muy atrevido pero si achúa no sabes que a mí siempre me gusta más que el hombre tome la iniciativa la iniciativa pero la realidad es que fue fue como algo muy casual porque empezamos a platicar y sí que esto y lo otro y entonces una cosa nos llevó a otra yo estaba en una obra de teatro y entonces me fui a ver a la obra de teatro y de ahí ya me invito a cenar y luego otra vez me voy a invitar a cenar entonces bueno sí me hice el rogar un poquito tampoco no crean soy de las que ah bueno salimos nos vamos conociendo después otra vez no quería como acelerarme ¿no? pero finalmente bueno de eso ya pasó un año siete meses ¿y ya le diste el sí o todavía no? no sí ya eso está buenísimo hoy cumple un año siete meses con él ¿sí? oye Leida y bueno sí te vi muy molesta por los comentarios que pusieron en una revista sí sí muy molesta con respecto a Nicolás Ontano fíjate que yo casi nunca estoy en el ojo del huracán en ese aspecto ustedes saben que soy hasta les digo a los periodistas que de muchos de ellos pues soy su amiga este les digo yo no soy nota para ustedes porque nunca estoy en escándalos ¿no? y yo sé que ustedes buscan el escándalo buscan la nota no todos obviamente hay periodistas serios como tú Mara que además por eso te admiramos y te queremos pero desafortunadamente pues sí ya me tocó me tocó y me pegaron fuerte porque pues sí obviamente me denigran como mujer ¿no? porque ojo no estoy en contra de las mujeres que mantienen a su pareja no estoy en contra porque yo creo que en la vida se tiene que hacer lo que tú quieras ¿verdad? te quieres casar te quieres divorciar si quieres mantener o no si quieres lo que tú quieras hacer de tu vida es válido mientras seas feliz pero en mi caso como no es verdad entonces por eso yo dije ay no y ahorita ya lo obviamente te lo cuento más relajada pero sí en su momento sí me me dio mucho coraje sobre todo porque mi familia se preocupó mucho también me dicen oye ¿qué pasó? ¿cómo esto? ¿con quién estás? ¿quién es? porque obvio si lo conocen pero de repente como sacan otra faceta que dices ¿quién es entonces? ¿no es el que conocemos? ¿ok? entonces pero bueno básicamente te puedo hablar solo cosas buenas yo no podría estar con una persona mala por lo menos lo que yo conozco de él que sé que lo conozco como le comentaba yo precisamente a Flor Rubio el día que fuera otra cosa igual se los diría ¿no? hoy en día esta es mi realidad yo estoy una persona una persona buena que es inteligente que es trabajador y listo ¿no? o sea no tengo nada más que sí porque es mi es mi relación es mi pareja es algo muy personal que bueno también a veces sorpresas te da la vida ¿verdad? pero yo no creo que sea mi caso y si fuera así algún día les cuento oye ¿qué crees? me equivoqué bueno pero es que es de humanos equivocarse a Leida también ¿no? sí pero por lo menos lo que yo conozco hoy de él es eso y eso es con lo que me quedo entonces por eso cuando sale esta publicación yo digo ¿cómo puede ser posible que con la mano en la cintura puedan hablar así de mi vida de mi pareja yo tengo una asociación que se llama contra la violencia femenina te iba a preguntar sobre eso y precisamente hice una publicación en mis redes que estoy en arroba leida nunes este en donde dije se me hace tan desafortunado y denigrante que sigan queriendo violentar a la mujer ¿por qué? porque la violencia no solamente es con un golpe la violencia es psicológica la violencia es emocional y entonces ahí me hacen una publicación donde me denigran como diciendo que yo tengo la necesidad de mantener a un hombre para que esté conmigo a ver ojo yo sé que hay mujeres que aunque sean guapas que sean exitosas igual los mantienen y lo respeto pero si no es mi caso entonces sí lo siento como una violencia me explico porque están juzgando mi vida cuando yo de acuerdo mi vida lo que yo quiero es tener una relación y es lo que tengo una relación equilibrada equilibrada en todos los sentidos emocional y a veces estás bien a veces estás mal a veces estás mejor a veces estás pero lo que sí busco siempre es que hay un equilibrio que si yo trabajo el trabajo que nos ayudemos que nos apoyemos que salgamos adelante este esa es mi filosofía de vida así me educaron claro y que sí y si él no tiene chamo un rato y tú sí pues se ayudas y tú no tienes yo creo que ya en la generación de nosotras ha cambiado mucho este asunto del marido proveedor ¿no? creo que ya las mujeres estamos haciendo yo soy más de la filosofía de que los dos tienen que aportar porque yo me siento con la capacidad también y toda mi vida he trabajado entonces yo me siento con la capacidad de trabajar de hacer cosas de tener mis cosas de comprarme mis cosas obviamente si llega mi pareja me dice oye mi amor te traigo estas flores mi amor te regalo un viaje mi amor te regalo un auto pues bienvenido ¿verdad? porque no no se le dice que no pero me refiero cuando dicen es que ese hombre sí me trata como una reina el trato de una reina es el respeto es la comunicación son los detalles es el cariño es o sea es desde una palabra ¿me explico? ese es para mí el trato de una reina porque para o sea de nada me serviría si estuviera con el hombre más rico del mundo ok sí es millonario pero me trata como una basura entonces ahí es donde empiezan las cosas ¿tienes idea quién pudo haber filtrado esa información? sí sí te voy a decir porque primero es una información que está distorsionada que esta persona que me conoce es una persona que tomó datos míos que conocen a nivel personal en este caso también de mi pareja y después todo lo demás lo editaron de tal manera para dejarme mal obviamente a mí y a él o sea por ende hacernos daño a los dos es una es una persona que este obviamente resentida este con coraje fíjate que yo nunca me peleo absolutamente con nadie pero esta persona que sí sé quién es no lo voy a decir ahora porque tengo que tengo que hacer dos, tres cosas más para saber exactamente en qué momento fue pero pero sí sé quién es y sé por qué armó todo esto de una forma negativa porque ella tomó como te repito datos personales de mi vida pero todo eso le puso una construcción negativa para dañarnos y este fíjate que incluso si me llega a escuchar a esa persona que sabe porque lo sabe conscientemente quién es este yo lo lamento mucho por esa persona porque es una persona que ella en sí está muy enferma y yo creo que está enferma por cómo ha llevado su vida con una doble moral con hipocresía con resentimientos y que aparentemente dice que es trabajadora y que no sé qué pero en realidad en el fondo debe tener un coraje muy fuerte ante la vida como para querer dañar a las demás personas ¿no? obviamente pues a mí en su momento sí me afectó esos días toda esa situación pero yo soy una mujer fuerte o sea realmente ya se acaba y se acabó incluso hablé con mis abogados y vamos a ver te iba a preguntar vas a tomar cartas en el asunto legales sí porque sabes que ya estoy hablando con ellos y vamos a ver hasta dónde vamos a llevar esto contra la revista y contra la persona contra la persona mira lo que pasa es que realmente la entrevista ellos estratégicamente no ponen ni una cara ni una foto ni un fundamento la entrevista no tiene ningún fundamento de nada entonces ¿qué pasa? ¿contra quién te vas? o sea es un fantasma el que habló yo sé la persona yo sí sé quién porque mi vida por ejemplo nadie tiene nadie sabe de mi vida esta única persona que ha entrado a mi casa este sé quién es me explico porque no no hay mucho de dónde porque mi vida yo siempre la tengo muy privada pero el tema con esta persona es que este quiso te digo manchar mi vida por algo por alguno pues por envidia esa es la realidad es una persona muy egoísta muy envidiosa y este y yo lo siento mucho por ella porque fíjate que debe ser una persona que sufre las personas que sufren son las que hacen daño si eres una persona feliz no haces daño porque lo único que quieres es hacerle bien a todos bueno y Alexander ¿qué tal se lleva con Nico? muy bien muy muy bien la verdad que se llevan increíble este se conocieron casi desde el principio entonces se llevan súper bien y juegan mucho este de repente también las tareas y que este que le prepara comer y todo no la verdad es que sí este es así como todos estamos muy bien sintonizados afortunadamente gracias a Dios el papá de Alexander también está sintonizado contigo con tu relación todo está en orden sí porque sabes que Mara yo no soy este por el bien de mi hijo yo siempre yo siempre pensé en que tenemos que tratar de llegar a un acuerdo y de llegar a una negociación cuando yo yo me separé el abogado me decía es que mira le podemos sacar porque tanto no esto que te está y entonces le dije mira sabes que yo más allá de sacar lo que quiero es tener una vida tranquila lo que quiero es que mi hijo vea a su papá y que y que siga teniendo la figura de su papá y que sea psicológicamente no tan fuerte para él ni tan agresivo porque si ya de por sí la separación es fuerte y entonces la verdad es que siempre trato como tener buena comunicación en aspecto y decir bueno si él ya tiene una pareja ah que tal mucho gusto la conozco obviamente cada quien tiene sus vidas tampoco es de que yo sea amiga pero este pero sí tratar de de que haya siempre oye pues estoy bien el niño está bien con mi pareja entonces ya todo el mundo feliz con eso estás sí feliz y contenta ahora bien Aleida ¿eres celosa? a veces sí no lo puedo es que no lo puedo creer no pero no enfermiza no lo puedo creer pero muy poquito no 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 tuve una etapa nada más este es que todo el mundo se imaginaría una mujer guapa sexy no acá que se cele no es que mi celo no es por por mí yo sé lo que soy yo y lo que valgo yo mi celo fíjate que es más por por el por el es que no soy a ver fíjate cuando dice eres celosa pues si eres ¿no? pero hay un celo enfermizo o sea el celo enfermizo que te lleva a una relación tóxica ese sí no sí yo más que celosa soy demandante soy una mujer muy demandante o sea por ejemplo si yo estoy con mi padre si yo tengo una pareja si quiero que mi pareja o sea estoy trabajando y todo que ya terminamos de trabajar los dos quiero quiero estar con mi pareja ¿me explico? y de repente si soy demandante como pareja en muchos sentidos o sea en casi todos los sentidos soy demandante pero eso no son celos pues sí porque o si no no son celos ¿verdad? no eso es que bueno pues que eres así posesivona o algo así no pero de que de que alguien se le acerque a Nico y que le dice ay tú las traes y ya sabes no eso no no porque sabes que yo ya he aprendido algo si la persona o sea si la persona con la que estoy si veo que me está faltando el respeto más que celos digo entonces a lo mejor no estoy con la persona indicada porque si yo no le o sea si él ya está viendo otras cosas en una mujer o se está escapando como para ir a irse con otra mujer entonces no perdamos el tiempo ¿me explico? es como decir ajá a ver soy como más pensada es el delito de que si estás en un ay Dios que si estás en un restaurante y de repente pasa una chica y ay no voltea y ve a Nico no eso no no eso no o que Nico voltea a ver a alguien o algo no 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 porque no o sea las parejas con las que tengo la verdad es que son súper respetuosos o sea a lo mejor si lo piensan o si a lo mejor no me doy cuenta y echan ojo no sé yo ni me doy cuenta pero este pero si si es así como que digo bueno si ya eso siempre siempre se los pongo claro a ver a mí si me vas a venir después con que esto y el otro con aquella porque si veo que alguien les está llamando o algo eso sí siempre soy clara o sea el día que ya no estén bien las cosas entre tú y yo o que quieras tener como una doble vida o que alguien te esté mandando fotitos es que ahora con las redes sociales ya ahora que la fotito sexy y que la llamada y que no sé qué y entonces si ya veo yo que está esa persona en esa frecuencia si encaro y si les digo a ver más que celos les digo o sea si te ha pasado si me ha pasado encarar en algunas en algunas partes de mi relación claro de decir a ver espérame algo veo algo raro aquí no sé si de tu parte o de la otra persona pero si te aclaro que si hay eso o sea si entonces si hay un interés aunque sea mínimo pues entonces hablemoslo y no perdes ni me haces perder tiempo ni pierdes tú el tiempo porque entonces como te diré ya o sea no me interesaría tener que no me gustaría saber que tú tienes una doble vida o sea me refiero que las escapadas o que la llamada o que recibiendo fotos me explico y entonces en su momento en algunas relaciones sí he encarado de esa manera y se ha dicho a ver oye como siento algo raro siento que aquí hay algo así y entonces ya lo hablamos y todo y ya obviamente pues no pasa nada es que fíjate que de hecho hay estadísticas y encuestas que dicen que hoy en día las redes sociales casi que son las causantes número uno de las separaciones y de los divorcios porque es muy fácil agarrar ya ahora y mandarle un Instagram mensaje directo una foto a alguien que te guste y les vale que estén casados que estén solteros o que tú estés casado que estés este viviendo con alguien o no les importa los hombres los hombres y las mujeres en redes sociales y todo esto son abiertos sí me ha tocado ver algunos casos muy recientes por cierto bueno pero a ver cuéntame qué dice tu tatuaje ay es mira este tatuaje ahora les cuento la historia pero este es el OM es el es el símbolo pues del equilibrio entre la espiritualidad y lo físico es un mantra muy poderoso y este y en realidad yo lo conocí hace muchos años y la primera vez que fui porque a mí me gusta mucho hacer temazcales que es donde puedes este pues de alguna manera hacer una limpieza espiritual no de alguna de muchas maneras y entonces cuando llego a este lugar en Tepoztlán y veo el OM dije wow y entonces empecé a investigar y ahora ya lo tengo aquí como tatuaje porque fíjate que yo hace dos años tuve una quemadura de segundo grado aquí entonces ¿con qué te quemaste? me quemaron en Televisa ¿con una pinza? no fíjate que yo traía una 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 blusa de manga así como muy amplia y entonces pues la verdad nos pasamos de confiadas también me incluyo yo porque la la blusa era de manga muy amplia entonces la chica de vestuario me dice te voy a pasar a vapor ya ves que hay las planchas de vapor pero como estaba hasta acá la manga yo pensé que me iba como a proteger con algo no sé como era como casi la puntita de la y entonces no me puso nada de protección y aparte colocó mal la plancha de vapor entonces me llegó el vapor fue un calor o sea fue un calor impresionante un dolor y obviamente fue una quemadura de segundo grado y me quedó la cicatriz y entonces yo me acuerdo que me quedó la hacia flor de piel horrible y unos dolores y entonces estuve con eso y como no se me quitó me puse todo tipo de cremas y todo no se me quitaba y decía bueno ya no voy a poner un tatuaje que es algo que me gusta en la vida nunca me había tatuado la verdad y este y pensé en el porque es es la ahora sí que mi nivel de vida mi forma de vida que yo llevo que es que es como estar siempre pensando en esta parte espiritual y física y entonces fue cuando me lo tatué pues te quedó muy bonito me gusta mucho y se ve muy lindo en tu brazo y además qué bueno que pudiste pues ya de ver algo bonito hasta recordando diario mi quemadura de segundo grado tu balance y tu equilibrio bueno mi querida Leida me trajo un regalito sí un regalito que es un las leggings sí mis leggings aquí están los leggings sensuales fíjate que yo esta marca la lancé en octubre del año pasado porque qué a gusto están súper cómodos ya viste oye es que yo decía es que yo en mi vida la verdad es que prefiero estar siempre cómoda hay veces que sí que el tacón y que la minifalda y que el evento pero en mi vida normal soy muy feliz con ropa cómoda de hecho las traes puestas sí ahorita las traigo puestas aquí se las te voy a mostrar porque tienen un efecto a ver aquí las cámaras ah pero las cámaras ya me van a quedar raras ¿verdad? acá está ahorita va a rara el asunto mira tiene este efecto aquí atrás que es el que te hace el efecto levantaglúteos es un diseño bueno no vayan a pensar que me van a quedar igual pero vamos a hacer el intento aunque se me pongo almohada es el diseño corte colombiano que lo que hace es que con este diseño de aquí atrás te hace la separación de los glúteos entonces te hace un efecto como si tuvieras más bueno a ti se te vendí bien y acá te comprime el abdomen porque es corte alto entonces te comprime el abdomen entonces es padrísimo porque lo puedes usar en la casa estar súper cómoda sensuales sensuales sí sí y además la línea empezó con los jeans que son jeans corte colombiano pero ahora también ya se convirtió en leggings en vestidos todos tienen corte sensual y tú los diseñaste yo los diseñé porque te digo bueno a ver siempre ponen modelos de un 80 así de delgadas y la verdad es que las latinas somos que la piernita que la cadera que el busto que o sea realmente somos yo de dónde seré porque de la cadera pero bueno y entonces pues ahí fue donde surgió esta idea y ahorita estamos con 20 líneas son calientitas o son este este conserva tu temperatura pero tengo unos por ejemplo es que tengo muchísimos modelos de todos los colores todos los colores de temporada otoño-invierno están todos ahí en la colección en arroba sensuales jeans en instagram y entonces aparte de que son así como que te conservan la temperatura cómodos prácticos combinables porque te los pones con tenis te los pones con botas o tacón alto y te vas a cenar o a algún lugar entonces tienen como muchas muchas funciones que maravilla y lo mejor de todo Mara que me gustaría compartir con tu público porque yo sé que hay muchas mujeres que nos van a estar viendo en este momento después de toda esta situación que vivimos tan difícil de este año que fue un año el año cero porque realmente no podíamos avanzar para ningún lado este a mí se me ocurrió darle un 40% de descuento a todas las mujeres que quieran emprender su propio negocio yo soy fabricante y ahorita todo eso lo estamos fabricando entonces por eso yo tengo la posibilidad de darles ese 40% de descuento y que entonces empiecen a crear su propio negocio y empiecen a vender los jeans o los leggings algunos vestidos que también tengo unos ensambles hermosos entonces los empiezan a vender con la amiga con la vecina con la familia y todo y tienen una forma de hacer negocio y de ganar su propio dinero porque mucha gente perdió su empleo y están en depresión realmente porque es una situación difícil la inversión no es tanta pero pueden ganar hasta un 40% entonces está increíble para que entren ahí a mi página o si no al teléfono 56 11 80 13 80 56 11 80 13 80 y ahí pues les damos toda la información y en arroba arroba sensuales jeans que está en instagram y ahí también pueden pueden ver todos los modelos para que se vean súper sexy y ahí viene el contacto y todo ahí viene el contacto y ahí les explican exactamente es de cuántas prendas pueden comprar este de hecho pueden elegir de todas o sea pueden elegir de jeans o sea hacer un combo de todo está padrísimo y ahora que ya se viene navidad y todo pues para que vayan preparando ganan y aparte también lo pueden regalar está increíble qué maravilla Leida pues esa es una esa es una cosa muy linda y además también lo de tu fundación de igual manera contra la violencia a la mujer fíjate que sí y ahorita también estamos ayudando a los niños con cáncer con cada una de las compras que se hagan específicamente de los leggings vamos a destinar un porcentaje para los niños que están en cáncer terminal que es una etapa horrible aquí lo va a poner el divorcio sensual sí 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 ya después me lo me mandas un afuera claro pero por supuesto donde te lo pongas sí por favor se te va a ver divino no lo dudes de verdad que sí aparte tengo todas las tallas todas todas chica mediana grande y de jeans también desde la 3 hasta la 15 entonces está padre porque esto que estamos haciendo es también para ayudar a los niños con cáncer se destina un porcentaje y hay muchos de ellos que ya no tienen ya no tienen una luz más allá de ella ya no hay ya no hay manera de salvarlos entonces por lo menos tratamos de darles sus últimas semanas de vida felicidad ¿no? y a lo mejor si su sueño es irse a la playa o irse a algún lugar o algo pues estamos destinando ese porcentaje en cada compra de los leggings para ir haciendo un ahorro y entonces a algunos niños poder cumplir su sueño antes de morir y la verdad es que he tenido oportunidad de convivir con ellos y es muy fuerte es bien fuerte es este yo que soy madre es muy triste y es donde dices gracias Dios mío todos los días gracias gracias por tener vida por tener a mi familia a mi hijo a mi pareja o sea realmente todo y es lo que deberíamos de agradecer todos cada día y sí entonces es una labor también muy bonita que estamos haciendo ahorita ahí consensuales para que nos sigan y nos hagan ahí este emprendan su vida que salgan adelante hay muchas mujeres que son también madres solteras este que están separadas que están divorciadas que están desesperadas porque no encuentran un trabajo hagan un pequeñito esfuerzo para invertir y de ahí pueden ganar lo importante es que diario tengan la actitud de salir y vender y crear y este y esto es una otra faceta y como dices tú mira has cantado que bueno ahorita no estamos cantando porque los shows no hay eventos están parados pero hicimos una muy buena gira con la sonora dinamita este en los carnavales y todo ya que se retome eso primero Dios pues ahí estaremos otra vez en los escenarios este y ya después voy a ir a vender tortas afuera de la iglesia también ah y a poner inyecciones a domicilio hacer poso en los domingos en fin con la inquietud de Aleida Nuña nos quedamos Aleida querida pues algo que quieras agregar ay pues nada Mara estoy contenta de compartir contigo de verdad esta parte de mi vida y este y también con tu público y nada compartirles y decirles que que siempre traten de buscar un equilibrio en su vida que todos los días den gracias a todo lo que tienen y a todo lo que venga también a abrirse desde el corazón y este los invito a que mediten la meditación es muy poderosa para hacer muchas cosas en su vida y empezando por la riqueza que pueden tener como seres humanos y de ahí va a partir toda la abundancia en todos los sentidos este y de todo lo demás pues ya les seguiré avisando ahí en mis redes sociales en arroba Leida Nunes con Z Leida Nunes y ahí les voy avisando porque a lo mejor hago un proyecto de teatro el próximo año y este y bueno con mi marca y más sorpresitas por ahí ay pues que bueno Leida me da muchísimo gusto y te agradezco infinito que hayas venido aquí a tu casa muchas gracias Mara gracias estos tiempos que no nos podemos ni besar ni abrazar que horror verdad gracias Mara gracias a ti a Leida gracias de verdad de eso es para todos y gracias a usted por habernos recibido ahí donde usted está les mandamos muchos besos y hasta la próxima gracias gracias a Leida Nunes buen bandido ahí viene bandido sí